Bueno, mi experiencia cuando arranqué, pues, yo entro a un grupo donde mi equipo de trabajo eran matemáticos, administradores, ingenieros, y yo les dije, bueno, yo vengo con algo de temor porque soy diseñadora, los números de pronto no son mi fortaleza, de pronto no, seguro no son mi fortaleza, de hecho la nota técnica de cómo no perderse en los números, siento que fue escrita 100% para mí porque me sentí totalmente identificada, entonces arranco con ellos y todos me dicen, no, qué duro ser diseñadora y entrar a un máster, te vamos a ayudar, entonces eso al revés, me hizo sentir como voy a necesitar más ayuda realmente, pero cuando ya empiezas los profesores te ayudan a que te lances al agua, te dicen lánzate ya porque cada día va a ser más difícil, entonces yo empecé a participar con temor en algún momento, sobre todo en lo que tenía que ver con números, y cuando acertaba y el profesor me decía muy bien el aporte, yo decía, bueno, pues, puedo aportar cosas realmente buenas, y cuando me equivocaba también era buenísimo porque entonces aprendía mucho de esa equivocación, tanto de la retroalimentación del profesor como de todos los demás compañeros, que realmente es muy valiosa esa experiencia con los demás compañeros, entonces es algo que es progresivo, al principio entras conmigo y después vas sintiendo seguridad y de hecho el máster a mí me ayudó a salir sintiéndome mucho más segura de mis conocimientos, de mi puesta en práctica de esos conocimientos y de, bueno, de lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer de aquí en elante.